Humberto Rosiles me acompaña ahora, es el director de JAPAMI, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Iriapuato, del municipio de Iriapuato. Humberto, gracias por acompañarnos. Al contrario, Arnoldo, muchísimas gracias por darnos este espacio también para informar las acciones que ha hecho JAPAMI a través de este programa de gobierno que viene a tu hoy informar el alcalde, Ricardo Ortiz. Los organismos operadores se han convertido en entidades muy importantes, ya también en ocasiones manejan tanto presupuesto como algunos municipios. En este caso, y bueno, pues no es para menos el reto de garantizar el abasto de agua potable y también los servicios sanitarios a una población de esta magnitud. Humberto, ¿cómo está JAPAMI en términos de sus equilibrios financieros? Mira, Iriapuato tiene números negros, como cotidianamente así lo conocemos, bien lo dices. Generalmente vamos incrementando los recursos financieros, obviamente con las participaciones de los ciudadanos. Hoy te podré decir que de cada 10 pesos, cerca de 7 pesos con 50 centavos son aportación directamente del ciudadano irapuatense. Y nuestro gasto corriente oscila alrededor de unos 6 pesos. Este peso con 50 que tenemos hoy día excedente nos permite multiplicarlo con recursos de gobierno del Estado, con recursos de gobierno municipal que también nos apoya mucho a través del ramo 33, y con gobierno federal en diferentes programas. Esto hace que en inversión estemos logrando cerca de 4 pesos por cada 10 pesos que manejamos en la Junta. O sea, eso les permite mantener la infraestructura al día, no se les hace antigua, y también dar servicio a los nuevos desarrollos. Así es, hoy el reto del organismo, alineados al programa de gobierno y el consejo, inclusive en este año cambia la misión del organismo operador, en donde generalmente el organismo da un servicio a la parte de la ciudad, a la cabecera, a donde está el mayor número de personas concentradas. Sin embargo, pues también es una parte obligada el ya ir accediendo a mejores servicios en la zona rural. Y bueno, en este alineamiento que hacemos con el gobierno municipal, cambiamos nuestra misión para lograr llegar a todos los habitantes de la ciudad de Irapuato. Hay que lograr otros retos, como cuestiones sociales, cuestiones políticas, pero en la parte técnica y financiera, bueno, el organismo está preparado en dado momento para ir haciendo esta mayor cobertura, y en dado momento también garantizar y mejorar estos servicios en la zona rural. Oye, bueno, recuerdo que ustedes tienen una concesión de agua de la presa de la Purísima, que fue una medida, a mí me parece muy novedosa, muy revolucionaria, que fue esto de contribuir a la tecnificación de un distrito de riego, bajar el consumo de agua del que se destina al riego agrícola, y el excedente de utilizarlo para servicio de la ciudadanía. ¿Cómo ha funcionado el experimento? ¿Cómo va eso? Bueno, está prácticamente por concluir la primera etapa, que es la tecnificación. ¿Se hizo con recurso de Japami? Se hace con recurso de Japami, es un convenio que empieza a operar desde el 2008, se celebra un convenio con los agricultores, participan las secretarías de Agricultura, tanto estatal como federal, participan los usuarios con un 10%, arrancaron las obras hace cerca de unos tres años con la tecnificación, ya está operando una primera parte, estamos esperando viendo los resultados de estos aumentos de eficiencias que van a permitir el día de mañana que estos volúmenes puedan ser destinados a la ciudad de Irapuato. Por el momento nosotros estamos trabajando con la Comisión Estatal del Agua, con la Comisión Nacional del Agua, en verificar las calidades del agua que se están presentando en la presa. ¿Cómo va eso? Porque es agua que viene de cuencas mineras, como Guanajuato, que arrastran ahí incluso minerales y metales pesados, ¿no? Sí, bueno, todo el tema de la lluvia viene arrastrando sólidos, hay algunas descargas tal vez de algunos poblados, aguas arriba, tenemos precisamente a lo mejor algún excedente de alguna zona minera, también recordemos que hay las minas de jales que hacen un primer control de precisamente estos minerales y lo que se está haciendo precisamente es detectar en qué cantidades está cada uno de los... Para diseñar la planta potabilizadora. Exactamente. Tenemos que conocer qué contaminantes, en qué cantidad se encuentran en proporción con el agua y eso nos va a permitir diseñar una planta de potabilización que nos permita garantizarle al ciudadano que estamos cumpliendo la norma de salud. Digamos que es un agua de reserva para Irapuato. Es un agua de reserva, no perdemos el rumbo de que Japami tiene que recuperar esa agua que a través de tuberías ya cumplieron su vida útil, que están dañadas, que tienen un exceso de fugas, pues en dado momento también perdemos ahí un vital líquido. Nosotros, año con año, desde el 2006 se ha trabajado en cambiar redes a las colonias, año con año estamos intensificando esta práctica, nos ha permitido la cuenta que llevamos del 2012 a este año hemos bajado 3 millones de metros cúbicos de desperdicio. Para darnos más o menos una idea, estos 3 millones de metros cúbicos nos alcanzan a darle a otros 8 mil usuarios, es decir, cerca de unas 40 mil habitantes del municipio. Entonces, seguimos en esta estrategia, tenemos una estrategia 30 años, perdón, 2030, donde incorporamos la mayor eficiencia en las redes, incorporamos la estrategia para que los volúmenes concesionados al municipio en la zona rural también empecemos a eficientarlos, llegar a una concesión legal adecuada para garantizar el municipio. Por lo tanto, estamos trabajando en esta concesión de 10 millones de metros cúbicos, por el momento lo que se tiene es un convenio de intención con la concesión que tienen los agricultores, se estará trabajando en materializarla por parte de la CONAGUA, en dado momento para que se registre nuestra concesión en el registro público de los derechos del agua, y también traemos otras intenciones de hacer un intercambio en dado momento con los agricultores, para que los agricultores dejen también de extraer agua del acuífero y nosotros podamos otorgarles aguas residuales. ¿Todavía no llegan a aguas fósiles? ¿Todavía no tienes el problema de aguas con residuos también? Bueno, según los geólogos, a mayor profundidad es un agua mucho más antigua, como tú bien lo dices, Arnoldo, un agua fósil. La problemática que se está presentando en el municipio y prácticamente en todo el estado de los que nos abastecemos del acuífero, es que a mayor habitimiento hay una mayor concentración de minerales. En Irapuato, prácticamente las calidades de agua que llegan a rebasar o los minerales que llegan a rebasar la norma, es el arsénico y es el flor. En ese sentido, nosotros hemos trabajado en un programa de potabilización en las comunidades, a través de plantas potabilizadoras muy pequeñas, donde el ciudadano puede... Muy específicas. Muy específicas. Puede llegar, llenar su garrafón. Vimos que es una práctica adoptada en todos los niveles socioeconómicos. El ayuntamiento puso un precio accesible también para la recuperación de los costos. Hablamos con la jurisdicción sanitaria, con la Dirección de Protección a Riesgos de la Salud. Y hemos visto cómo ha evolucionado esta práctica. Muchos comités, inclusive de comunidades, nos han solicitado poder hacerles llegar una planta potabilizadora. En un inicio, era subsidiado por parte del municipio, con recursos del ramo 33. Hoy día, con esta práctica también económica, hemos logrado que el organismo pueda más bien solventar estas inversiones y en dado momento darles el mantenimiento. De 10 que se iniciaron en el 2012, hoy estamos por llegar ya a 40 operando y tenemos otras 12 ya aquí en la ciudad. Sin embargo, seguimos haciendo estrategias para que toda el agua que nosotros estemos extrayendo, lleguemos a potabilizarla. La posibilidad, bueno, que se discutió, no sé cómo vayas, de vendérsela a Pemex, el agua tratada de Irapuato. También está dentro de la estrategia de intercambio de aguas, sin embargo, pues para que haya una venta necesitamos un comprador. El Pemex hoy día atravesó por una reforma en su organización, en donde cambia de ser una paraestatal a una empresa de participación pública. Esto cambia mucho los esquemas de compra. Ellos tenemos un memorándum de entendimiento donde queremos colaborar para que aquellos volúmenes que vayan a utilizar en la parte de la reconfiguración, bueno, pues puedan ser en dado momento proporcionados por el organismo. Digamos, hoy día ese memorándum se firma en el mes de enero. Hemos tratado de establecer pláticas con la paraestatal, sin embargo, todavía... ¿Está detenido? Todavía está detenido. O sea, la parte de la reconfiguración como tal no ha arrancado, sobre todo en los procesos de diésel. Se ve complicado. Bueno, Humberto, muchas gracias. Al contrario, Arrado. Muchas gracias, pero bueno, era importante. De lo que yo me acordaba, no sé si tú tengas alguna tal cuestión que nos quieras compartir. Pues mira, de verdad, resaltar ahorita en el informe, remarcando lo que precisó el alcalde Ricardo Ortiz, hemos trabajado mucho en los tres servicios. El servicio del agua potable, el servicio de drenaje, y aquí quiero puntualizar una obra muy importante que él anuncia, donde ya estamos en obra, es el cárcamo que tenemos ahí en la avenida Villas de San Caetano. Esta obra lo que va a permitir es que las aguas de drenaje queden separadas de las aguas pluviales. Esto es una complicación, cada temporada de lluvias para la ciudad de Irapuato, y con esto vamos a incrementar en más de 4 metros cúbicos por segundo, es casi el 10% de lo que tenemos hoy la capacidad instalada. Y el tercer servicio que damos es el tratamiento de aguas residuales, con el cual prácticamente tenemos el 99% de la cobertura. Te agradezco mucho. Al contrario, hermano. Que nos hayas compartido esta información. Humberto Rosiles es el director de JAPAMI, la Junta de Agua Potable Municipal de Irapuato. Muchas gracias. Saludos. Vamos a una pausa, estamos por concluir ya esta serie de entrevistas. Tendremos algún corte informativo breve. Regreso después de una pausa. Regreso después de una pausa.